Mira, te hablo sinceramente de Stassel. A mí lo que me jodió fue que me fui preso. El único que se atrevió a hacerle frente a Héctor Elfader fui yo. Por más que digan lo que digan, ni Yankee. Yankee tuvo problemas con Héctor Elfader y fue a Bondecoco a buscar refugio. La gente que va aquí a Héctor Elfader estaban durísimas. Si Tempo no llega a pisar la federal, Yankee no fuera hoy en día Yankee. Así mismo yo ando ready en la calle, ¿no entiendes? Héctor Elfader también vamos a tener problemas. El que me dieron una pescosa a aquel tiempo estaba metido en problemas, primo. No era por mí, hermano. Era por lo que venía detrás. Cuando le leí, tacho, primo, ese chamaquito no era de meter manos. Si los dos panos míos controlaban todo Puerto Rico, el negro, que es Ángelo Millón, y con Goliñblín, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué carajo te ibas a poder hacer? Y me encontré a Ángelo y Ángelo me dice, mira, ahí está Héctor, para que hablen esos problemas ustedes, nadie se va a meter. Y de ahí para allá nadie se metió porque había gente también vaqueándome a mí. Que esto el Angel se da en unos pocos puños, pero él no quería. Ahí me dice, entonces, la voz de LL era única, pero yo quiero saber que vos, pobre, p***. La mujer de Coco y la mujer de Ángelo Millónes son amigas mías. Mi esposa hasta lo sabe. Si él es bravo, vamos a hacer un like con la esposa de Negri y con la esposa de Coco Blin Blin. Ok, let's get it gente de YouTube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos y todas de maravilla. Hoy venimos con una entrevista en exclusiva al artista Angel Dose. Un gran artista de la vieja escuela, el cual muchos y muchas de seguro sabrán quién es. Hoy, Angel Dose viene a contarnos cosas extremadamente interesantes y muy importantes, como por ejemplo, lo que fue su guerra con el mismo Héctor el Fader. Nos cuenta lo intensa que fue y, de hecho, nos cuenta que Héctor el Fader no se quería ir a los puños con él. Angel Dose también aprovecha para contarnos muchas anécdotas sobre su pasado, ciertos detalles de gran importancia, los cuales muchos se desconocían. Y te invito a que te pongas cómodo o cómoda y que sigas a Angel Dose en su Instagram. Lo tienes aquí abajo en la descripción. Estarás viendo por aquí cómo es que se llama en Instagram. Y ahora sí, y ahora sí, te voy a dejar con la entrevista. Quiero que le prestes mucha atención porque esto viene demasiado de duro. También quiero, por favor, que apoyes este vídeo con un gran like, que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, que compartas el contenido si te es posible y que comentes tu opinión cuando hayas visto la entrevista. Te dejo con ella de inmediato y tanto yo como Angel Dose esperamos que la disfrutes. ¿Cuándo fue que tú conociste a Héctor y cómo? ¿Cuándo y cómo? A Héctor lo conozco desde que jugábamos pelota antes de cantar. Desde que jugábamos en American Congress, en Parque Cuestre, donde ellos se criaron. De ahí conozco a Héctor y Tito, desde que jugábamos pelota en American Congress. Antes de que fueran famosos, nosotros estuviéramos en la música, antes de eso. Ok, claro. ¿Y cuándo es que tú notas que Héctor comienza a hacer actitud? ¿Ahora que tú? ¿Ahora que tú? ¿Ahora que tú? ¿Ahora que tú? Prodocho, que era un chamaco que era del caserío, de Torres de Sabana también, que fue el que los filmó a ellos. Era un productor de Torres de Sabana, igual que Coco o Blin Blin. Y de ahí fue que yo empecé a relacionarme más con ellos. Ya yo los conocía desde que jugábamos pelota, pero cuando nos empezamos a relacionar, fue desde ese tiempo, desde que firmaron el contrato con Lester Prodocho. Ok. ¿Y realmente tú te llamas bien con él? ¿No? Porque lo conocías desde hace años. Seguro, esto lo conozco de años. Esto lo conozco de años, igual que a ti. Simplemente que las relaciones se pusieron mojosas, simplemente por estupideces de la música. Simplemente, pues, y no había mucha buena comunicación cuando se trataba de hacer negocios de música. Y por ahí, pues, empezaron las indiferencias. Eso era lo que yo te quería preguntar, brother. Entonces, ¿cómo te vas viviendo? Vos, eres también artistas, os conocíais desde el chamaco. ¿Qué ocurre para que ustedes os dejéis de llevar bien? ¿Cómo fue, papi? Digo, si ustedes, si ustedes los llevabais bien, os conocíais desde el chamaco, ¿qué es lo que ocurrió para que ustedes os dejéis de llevar bien? Bueno, te digo que fue cuando empezaron a salir los discos varios artistas para aquel tiempo, que era Gufada de las normales. Ahí empezamos a tener indiferencias simplemente porque para aquel tiempo los artistas, a los que hacían varios artistas, le cobraban dinero. Por ejemplo, tú eres Héctor, pues, yo te decía, Marano, dame 12 mil pesos por el tema. Pues, por ahí empezaron las indiferencias por el disco de Gufada, el disco de Los Anormales. Y ahí fue que la relación de nosotros se puso mala. Pero mira, contigo eso, después, más adelante, Héctor me ofreció firmar el contrato con su compañía. Después del Revoluc, Héctor me llamó a mí por un video que estaba haciendo con Polaco, con Yomo, y me ofrecieron 500 mil pesos en efectivo. Yo no los cogí. Eso no sabe Héctor qué hacer. No los cogí porque en Belén, en verdad, yo pa' aquel tiempo, yo estaba en un nivel pegado, que yo no iba a necesitar ese dinero, simplemente que si yo cogí ese dinero, iban a pasar muchas cosas. Ahora mismo estuvieran pasando muchas cosas. Porque en Belén, en verdad, ¿qué pasó con Don Omar? Don Omar firmó con Universal y después de 10 años fue que tuvo miles de problemas. Era lo mismo que me iba a pasar a mí. Lo mismo que me iba a pasar. Si yo llego a firmar un contrato con esa gente, sabrá yo si ahora mismo yo estuviera en 80 problemas legales metidos con ellos, ¿entiendes? De seguro que entonces fue lo mejor que hiciste, no firmar con ellos, brother. Brother, ¿la diferencia que ustedes tenían y eran musicales, personales o ambas? Fueron ambas, en verdad. Los problemas se fueron hasta la calle. Los problemas llegaron hasta la calle. Es más, incluso cuando pasó el Revolú fue por esos dos discos que pasaron. Y incluso Héctor vio a Coco en el concierto de Daddy Yankee. De ahí fue que empezaron a hablar. De ahí fue que explotó el pego. Mira, que Angel me está tirando. Que sí, bla, bla, bla. Y por ahí empezaron las indiferencias. Pero fueron por dinero. Cualquiera va a terminar en problemas por dinero, hermano. ¿Tú entiendes? Es como que yo te esté vendiendo una casa y tú no la pagues. ¿Tú entiendes? Y te quedes en la casa. Y yo diciéndote, papi, me deben tanto de la casa. Pues es lo mismo que estaba pasando con la música. Y por ahí pasaron miles de problemas en la calle. Miles de problemas, miles de problemas. Simplemente que las personas que eran amigos de él, eran amigos de las personas que eran amigos míos. ¿Tú entiendes? Y había una comunicación. Pero entre él y yo, después que pasaron esos problemas, la comunicación se puso errática. Porque en Belén, en Belapa, yo estaba bien molesto. Porque lo que hicieron fue como que engañarnos. ¿Tú entiendes? A mí a Sayon y Lennon, no fue a mí nada más. Lo que pasa es que Sayon y Lennon no son de esa ética de hacer las cosas que yo hacía. Pero si ellos llegan a estar en el mismo canal mío, hoy en día estuvieron todavía molestos por lo que pasó. Lo que pasa es que ellos eran de los que se dejaban coger de pendejo. Pues yo no. ¿Me entiendes? Claro. Muy bien, muy bien. Pero tengo una pregunta seria que hacerte y me gustaría que reflexionara a la hora de responderme. Aunque lo tenga muy claro. ¿Crees que parte de las diferencias que tuviste con Héctor El Fader fueron porque a él quizás te tenía envidia de que tú estabas bien pegado en este momento? Tacho, seguro. No querían que yo me pegara. Pa' que el tiempo me era. Te hablo sinceramente de esta. A mí lo que me jodió fue que no fui preso. Pero en realidad, en realidad. Esa gente estaba mordido. Que yo estaba súper pegado por ese tiempo. Pa' el tiempo que esto me ofrece contrato. Es como... No estaba en las redes. Ni estaba el volumen que había en el género. Pero yo estaba entre los mejores artistas que habían pegado por ese tiempo. Y pa' el tiempo único que estaba la Tony Dice. Yomal y yo. Después fue que salió Sangre Nueva. La gente nos confunda a nosotros como si fuéramos de Sangre Nueva. Nosotros somos de otra época. Sangre Nueva tiene que ver conmigo, con Yomal, con Tony Dice. No tiene que ver con esa gente ni Sayonileno. Sangre Nueva, Arcángel, Gorila. Yomo. Esa gente es de la área Sangre Nueva que salió primero. Muy bien. Brother, una pregunta. ¿Tú veías en ese momento a Héctor Alfader como competencia? Yo veía a todo el mundo como competencia. Como todo. Todo el mundo. Yo veía a todo como competencia porque era así. Desde Chamaquita yo... Yo tuve la oportunidad de que los mejores productores me ayudaran. Y ninguno me ayudaron siendo de mi caserío. De mi caserío. ¿Por qué? No sé, papi. Al día de hoy yo siempre me he preguntado eso cuando hablo conmigo. Hablo con la gente que son criados en Torres. Papi, si en Belén verdad a Coco, a Lester, a Elía, a Guardayo, a Manolo, a Taú, a todos los quiero y los amo y son criados con nosotros. Pero la realidad la tengo que decir en pública. No me ayudaron. No pueden decir que mi carrera hoy en día se reconoce porque Coco me ayudó, porque Lester o porque Elía. A ninguno me ayudaron al 100% como se debía ayudar un artista. Una cosa es que yo te dé. Así, graba en mi disco y yo te ponga número 17, número 15. Que con Guille yo no te estoy ayudando. Yo te estoy poniendo para rellenar un disco. Eso que era lo que hacían nosotros en el pasado, pues quiere decir que a mí tú no me ayudaste. Yo me tuve que quemar solo. Sí, los quiero, los adoro. Toda mi gente que se crió conmigo, como a Coco, como a Lester. Pero en realidad no pueden decir que me ayudaron. Ninguno. Ninguno de los amigos míos pueden decir que metió la mano en el fuego para que yo me explotara en la música como tenía que explotar. Ninguno, ninguno. ¿Quién me ayudó más? Sion me ayudó más. Sion me ayudó más que todos los artistas, más que todos los productores económicamente y me ayudó más en la música. Más que todo el mundo. Es la realidad. Él sí me ayudó. Son cosas que yo no puedo callarlas porque yo no soy de mentir. Sion sí me ayudó. Sí, otra gente me dieron a lo mejor una manito, pero ayudarme como tenían que ayudarme para que mi carrera explotara como hicieron con otros artistas. Mentiras del diablo. A mí nadie me ayudó. A mí es el único que me dio la mano ahí y no fue hasta lo último. Fue como que porque como yo le di la mano, fue Sion. Más nadie. Brother, ¿tú crees que quizás esas personas y algunas más estudiarán bajo la influencia de Héctor El Fader o alguna otra persona para que no te ayudaran? Seguro que había influencia. Simplemente que cuando ya ellos ven que que no había no había break, no había break de parar mi carrera. Lo único que iba a parar mi carrera era que me metieran preso porque estaba viendo casos viejos. Pues mana, cuando pasó todo eso, pues ahí fue que surge que Héctor me quiere firmar. Pues era porque ya no podían pararme. Lo único que me iba a parar era que me metieran preso. Cuando él me ofrece firmar fue por eso mismo, porque él dice papi, es como dicen en Puerto Rico, te une o te sale. Te tienes que unirte a tus enemigos porque ahora mismo yo era un enemigo de él que estaba bien pegado en la música. Pues ellos me empezaron a ofrecer contratos. ¿Por qué? Porque estaba sobrando y ellos parece que tuvieron una visión en decir como yo lo diría. Espérate, yo estoy viendo a Tony Dive. Yo no me quiero imaginar si le metemos más publicidad a Tony Dive o le metemos más dinero en promoción. Papi, explotar bien, hijo de puta. Sin tener esa ayuda, yo explote. Imagínate teniendo toda esa ayuda como se tiene que tener un artista. Todo artista tiene que tener su manejador. Todo artista tiene que tener su relacionista pública. Todo artista tiene que tener su equipo de trabajo. Papi, yo no tenía nada de eso. Nada. Yo iba a los paris solos con mi corista. Yo estaba súper pegado que yo hacía todo. Yo estaba firmado con Pompi Vallejo, con la misma gente que estaba firmado. Don Omar, Límite 21, Jowell y Randy, Wisin y Yandel, con el mismo manejador que yo estaba firmado. Pero como yo sé que había cosas tras bastidores, pues yo no dejaba que nadie metiera mis cosas, metiera la mano en mis cosas, porque yo sé que lo iban a hacer de maldad. Pues yo decía que yo tengo mis par de panas, yo voy para los paris solos. Y yo puse mis cojones, porque en realidad, en realidad, si yo no llego a poner mis cojones, hoy en día ni mis nombres se acordaron de mí. Porque yo me río cuando la gente dice, no, que si fulano fue que te ayudó. O sea, sí, 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 Taito, sí, sí, seguro que me ayudó. Una cosa es que una persona te vaquee en lo que es la calle. Y otra cosa es la música. A lo mejor tú te metías en los problemas míos de la calle, pero en la música tú me dejaste solo. Claro. Te quiero hacer una pregunta. No cualquiera, y esto lo sabemos muy bien, no cualquiera tenía lo que hay que tener para aguantar la presión de lo que hay que estar guerreando o plantarse frente a Héctor Alfader. Tú no te dejaste de él, por ejemplo. Tú de él no te dejaste. Amigo, pa' que el tiempo, por más que digan lo que digan, el único que se atrevió a hacerle frente a Héctor Alfader fui yo. Por más que digan lo que digan, ni Yankee. Yankee tuvo problemas con Héctor Alfader y fue a Bonde Coco a buscar refugio. ¡Uh! Yo no estaba en el género. Seguro que tuvieron indiferencia. Tuvieron indiferencia, sí. Y lo que pasa es que la gente que baqueaban a Héctor Alfader estaban durísimas. Pues Yankee no quería problemas con esa gente, pero la gente que estaba cambiando también estaba durísima. Súper dura la gente que eran criados conmigo. Pues parece que como Yankee era bien amigo de Coco, él sabía que llegando de Coco el problema podía acabarse en un segundo. ¡Bum! Ya arreglamos el problema con Héctor, no hay problema. Por eso es que llegaban muchos donde él. Bueno, Yankee tuvo indiferencias con Héctor y con mucha gente del género. Es más, yo me atrevo a decir que si Tempo no se llegó a ir preso para la federal, Yankee no fuera Yankee hoy en día. Yo me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron problemas estos, mami, cuando tuvieron Yankee problemas con Tempo, para que el tiempo el que estaba más pegado en todo el género se llamaba Tempo. El más pegado en ese tiempo era Tempo. Y Tempo le había enterrado la carrera a Yankee para que el tiempo enterra. Simplemente que a Tempo se lo llevó a los federales. Y poco a poco Yankee volvió a su lugar. Claro. Pero si Tempo no llega a pisar la federal, Yankee no fuera hoy en día Yankee. ¡Uf! Yo doy mi vida, pongo mi vida, por más que digan que estoy diciendo disparate. Yo estoy hablando con la verdad y con base. Si hoy en día Yankee es Yankee, está bien. Pero si Tempo para que el tiempo no llega a caer preso para que Tacho Yankee no fuera Yankee hoy en día. Yankee no fuera Yankee, ¿verdad? No, Yankee no fuera Yankee, Manín. ¿Para que el tiempo el más duro? No es que estemos hablando de mamagueras, es que hablan la realidad. Manín, nadie podía enfrentarse liricalmente con Tempo. ¿Para que el tiempo? Nadie. Nadie. Ni Yankee ni nadie. Nadie, Manín. Me acuerdo que él los tenía sin hacer party. Él tenía esa gente sin hacer party para que el tiempo yo cantaba. Yo estaba cantando. Y yo creo que ninguno estaban haciendo party cuando Tempo le hizo la tiraera a él, alito polaco, muchachos. Esa gente, por poco se van a trabajar por un supermercado. ¡Wow! Te lo digo sinceramente, si Tempo no llega a caer preso, papi, Tempo fuera el Yankee de ahora. El Yankee de ahora. Si Tempo no llega a caer preso, olvídame. Hay que hablar la realidad, por más que digan mentiras, digan lo que digan. ¿Para que el tiempo, si Tempo no llega a caer preso, muchachos? En portugués, por encima de todo el mundo. Bueno, también escuché que otra persona que no se dejó de Héctor Alfader fue Don Omar. ¿Tu punto de vista sobre eso cuál es? Yo tengo entendido que siempre Don Omar le guerrió a Héctor Alfader, siempre. Siempre le guerrió. Le guerrió de lejos, le guerrió de lejos. Yo diría, no es porque yo esté aquí, pero más que río yo con él, porque nos enfrentábamos frente a frente. Tuvimos una reunión en la calle. Él cogió un avión y se fue. Aquel tiempo que tuvo problemas con esto, Don cogió un avión y se fue para Estados Unidos. Claro, claro. Yo no me acuerdo que él hizo frente. Sí, él le tiró en la música, hizo canciones, aquello y lo otro, pero hacerle frente con nosotros jamás. Yo justamente estuve el otro día hablando con el primo de Ken Boca Pony, con Damián, que también lo entrevistamos. Y Damián me dijo, escúchate una tiradera. Es duro ese tipo, ese tipo es duro. El chamaquito fino, el chamaquito fino. Yo no lo conozco personalmente, pero él sabe quién yo soy y yo sé quién es él. Algún día haremos un zoom los tres, si te parece bien. Yo lo tiro mucho con Kendo, pero por el problema de lo que pasó con Anuel, aquello, pero él no tiene que ver en eso, ¿tú entiendes? Si tú lo quieres hacer, lo hacemos porque él no tiene que ver en eso. Ok, siempre que estáis cómodos, claro. Sabré si él es un enlace para que a lo mejor Kendo me aclare cosas y yo la aclare a él. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Lo que te decía, me envió una tiradera que yo no la había escuchado, quedé bien de ignorante. Es una tiradera que el fan le tiró a Don Omar, donde son casi 20 minutos de tiradera, no me acuerdo el nombre. ¿Y yo, Manuel, lo hizo a la tiradera? Siete minutos, son de bichote, brother, dándole como el respaldo al mismo Héctor, brother. Wow, y yo le pregunté a Damián, digo también, ¿qué hizo Don Omar? Él le tiraba a la isla, él le tiraba a la isla. Mira, eso era lo único que podía hacer Héctor. Héctor, si no llega a tener personas que lo baquearon de la calle, no iba a ser lo mismo. Por eso es que yo digo que yo me di a respetar, yo fui diferente, yo no tuve que buscar gente de la calle para hacerte frente. Y a lo mejor la gente estará diciendo, no, este hombre está hablando de esto, que es cristiano. Para mí sigue siendo un cristiano cartón. Un cristiano de cartón no le debe chavo a nadie. Una persona cristiana de verdad no le debe dinero a nadie. ¿Paga lo que debe? La Biblia dice, paga a quien le deba. Pues tú no eres cristiano, tú a mí me debes miles de pesos. Y no tú nada más, me debes un montón de gente del género. Que estoy hablando porque estás apagado, que si los otros. Ah, tiene que ver eso, que estoy apagado, si tú me debes dinero. Una cosa no tiene que ver con otra, tú entiendes. Una cosa es que yo no esté ahora mismo en el momento, pero una cosa no tiene que ver que tú me debas chavo. Entonces, ¿por qué llegas a ti, tú no me vas a pagar a mí? No te preocupes, brother. Realmente hay gente que comenta que están subientadas y dicen esas cosas, pero no, el que sabe, sabe. Olvídate, brother, eso no hay que hacer en el caso. Una preguntita también bien interesante es, Juan, por preguntarte si te gustaría hablar de esto. Y siempre que se pueda hablar, porque hay un margen de lo que no se puede mencionar tú bien, lo sabes. Pero, ¿hasta dónde llegó los programas en la calle con el carro? Tacho llegó, llegó casi, casi estuvo a salirse de nivel. Porque no es que él me diera manos, es que había gente detrás que quería ser allá. Pero también había gente detrás de mí. Que tú sabes que hubieron estos roces. Que papi, no te pongas bruto con fulano porque contigo es que la vamos a coger. Y en verdad, en verdad, a mí el único que me dijo a mí eso fue Coco, que me dijo, papi, si pasa algún problema en la calle, a mí no me llamen. Pues yo le dije al otro pan mío que me vino a traer el mensaje, dile a fulano que yo ando ready en la calle. En ese tiempo, así mismo le dije, yo ando ready en la calle, ¿no entiendes? Esto es el fantasma, vamos a tener problemas. El que está mal es él porque él es el que nos debe el chavo. Nosotros no le dejamos, no le dejamos un chavo a él. Tú nunca te dejaste en realidad, nunca te dejaste, ¿no? No es que no me dejé, es una cosa darse a respetar. Y no es que uno quiera ser el más bravo. Para ese tiempo, si no te vas a respetar, te vas a hacer un cero a la izquierda. Para el tiempo que estábamos nosotros, Mani, si tú no te vas a respetar, eras un cero a la izquierda. No servía. Claro, claro, claro. Y tiene algún tipo de relación, porque claro, tú sabes que en las redes sociales se habla de todo. Y hay pilas de personas hablando de todo. Y tiene algún tipo de relación lo que te ocurrió a ti con Héctor. Con el rumor de que si Lele te dio una pescosada. Pero tiene algún tipo de relación, porque bien sabemos que Lele le escribía a Héctor, eran panas. En cierto momento. Mira, te lo digo, Tassel, no es que yo sea ni el más que pelee, ni el más higueputa, ni el más calle, ni el más asesino. Era que si él me daba una pescosa para aquel tiempo, íbamos a pelear por todo aquello. Eso es embuste del diablo. Eso es embuste del diablo, Mani. Yo sé que ese rumor se corrió, también sé que ese rumor era así, pero te quería preguntar si el rumor surgió a causa de que tú no te llamabas con Héctor. Claro, como... Ese rumor surgió, papi, años después, pero al principio de que yo conocía a Lele, que él estaba vivo. Y tuve el problema con esto, ese comentario no vino de esa época. Ese comentario vino de un chamaco que dijo, no, papi, yo estaba cuando Lele te dio una pescosada en Plaza Carolina. Y yo, diablo, yo quiero saber cuándo fue eso, en verdad. Claro. Cuando Lele, tacho, primo, ese chamaquito no, ese chamaquito no era de meter mano, te lo digo yo, no era de meter mano. Ese chamaquito, sí, a lo mejor se pasaba con gente que metía mano, pero ese chamaquito era tremendo cobarde. Chamaquito tuvo miles de problemas por ahí, ser un cobarde. Ser un cobarde es que esté muerto, porque esté muerto. Es que es la realidad, tacho, es la realidad, primo. Para aquel tiempo, es como te dije en la entrevista, el que me dieron una pescosa para aquel tiempo estaba metido en problemas, primo. No era por mi mamá, era por lo que venía detrás. ¿Por el vaqueo que tú tenías? Simple, primo. Y no era que yo tenía ese vaqueo, es que esa gente que me vaqueaban, me cogieron un cariño cabrón porque yo nunca a ellos los pedí vaqueo ni nada. Esos chamacos que supuestamente vaqueaban a uno, eran que le cogieron un cariñico de puta a uno y yo no tengo culpa de eso, primo. Sí, pero la forma de ser que tú tenías. Manito, era enterrarte vivo, darme una pescosa para aquel tiempo, por más que la gente... Oh, ¿quién se creeste? El mazo y hue puta, primo, ¿qué? Si los dos panas míos controlaban todo Puerto Rico, el negro, que es Ángelo Millón y Coquilin Blin, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué carajo te ibas a poder hacer? ¿Qué iban a poder hacer, primo? Tú no me ibas a poder... Que qué loqueras, dale, no te dejes engañar, papi. No te dejes engañar de la gente que habla mierda. Tú al meca sabes que yo no te voy a meter un embuste. El día que yo esté mal, yo te voy a decir que estoy mal. El día que yo esté mal, primo, yo te voy a decir, mira, sí, estoy mal. Pero papi, yo no soy de pararme ni aquí, ni frente a nadie a meter el embuste por complacer tu página o por complacer otra gente. No, tranquilo, tranquilo. No te voy a poner gente que va a hablar 80 cosas, primo. En verdad, en verdad. Es como te digo, en la prisión vi tanta gente que decían que eran de torres y ninguno eran de torres. Es lo que... Guau, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y tú viste que yo pregunté a alguien de la vieja escuela y te la dio. ¿Tú lo viste? Yo sé. es que primo, yo te voy a decir así, tú le puedes tú puedes entrevistar desde Yankee hasta el Man Nuevo ahora mismo y el que te diga que no me conozco es un embustero claro claro, claro, claro claro te tengo que hacer una pregunta llamativa si la quieres responder la responde y si no, no esta es la primera vez que se lo pregunto a alguien pero ya que estamos hablando de Héctor y de tu relación con Héctor yo te quería preguntar si tú sabías de dónde salía el Congo de 70 seguro el Congo de 70 venía de Bayamón de Bayamón ok era gente de Bayamón o era gente de toda la isla no, no, eran gente de Bayamón con gente de Parque Cuestre y con Guille, gente de nosotros porque eran gente los que lo vaqueaban a él que duro, que duro, que duro brother, y tú nunca te sentiste digamos un poco intimidado por el vaqueo que podía tener esa persona independientemente del que tú tenías que el tuyo estaba duro no te creas porque no es que me sentí intimidado pero sí a muchos sitios te voy a poner un ejemplo una vez yo llegué a Caseluni pero ando solo pero yo ando con lo mío encima todo el tiempo el que me conoce sabe que yo perro andaba con lo mío encima con lo mío con mi pistola encima por más que digan que no pues yo llego a Caseluni y ellos están un montón pues ese día yo me espiteo no es que me asusto es que me espiteo y espitear quiere decir que tu cuerpo está en una reacción que tú puedes sacar y defenderte o hacer una loquera porque piensas que a lo mejor te van a hacer algo pues en ese momento pues se me quedaron mirando en Caseluni y andaba con Pitopá uno que le decían Pitopá que es de Montetillo que era uno de los duros también pero ellos se me quedaban mirando pues yo me quedaba mirando en el carro me bajo ellos no me dicen nada pero se me quedan mirando pues yo me las quedo mirando a Héctor a Héctor directamente y pues me entré para Caseluni y no hicieron nada ellos no se atrevían ellos no se atrevían ellos le tiraron a Arcángel y a otras personas porque ellos sabían que no tenían el valor que yo tenía ellos saben a Arcángel a Arcángel lo trancaba a los padres incluso le ponía la guagua y le dieron un pesco al Arcángel y lo bajaban de los paris lo bajaban lo bajaban de los paris una vez una vez en el flow de la discoteca él se me coló porque yo cantaba primero pero él se me coló pero fue por Coyote no fue porque yo me dejé fue que Coyote se dio y los pusieron a estar primero pero ya teníamos roces ya estábamos chocando en las discotecas el corillo mío con el corillo de él y nos mirábamos mal y unos que otros hablaban conmigo mera papi aquello los otros pero está hablando de Arcángel de mí de Héctor de mí de Héctor perdón después fue que él cogió a Arcángel y le di un pescozón pero él a mí no se atrevió a hacerme eso él a mí no se atrevió ni hablarme él no se atrevió ni hablarme la única que la única vez que hablamos de Revolu fue una vez que yo voy a la discoteca y me encontré a Ángel y Ángel me dice mera ahí está Héctor para que hablen esos problemas ustedes nadie se va a meter y de ahí para allá nadie se metió porque había gente también vaqueándome a mí ¿entiendes? este trato de venir a meter fueca pues le dijeron Gorlo pues que esto el Inge se den unos pocos puños pero él no quería él no quería él no quería andar con los igualitos detrás que eran los que me podían darle una prendida si él no llega a andar con esa gente nadie le hace caso primo déjame caso te hago una pregunta que he visto por aquí que la pregunta está bien interesante si la quieres no la respondes si no no ¿qué hubiera pasado si Héctor a ti te toca? Nacho hubiéramos salido peleando primo hubiéramos salido peleando hubiéramos salido peleando ¿y qué tú opinas de cuando Héctor tocó a Arcángel y se metió en Jengoflow? porque por lo visto se metió y había en esa habitación no sé cuántos gánsters pero gánsters de verdad por lo que Arcángel ha contado si Arcángel siempre ha sido tremendo pescabicho Arcángel es otro que si no anda con gente detrás él no se sabe defender solo por eso es que yo digo que no es bueno cuando tú estás en la calle depender de otro porque cuando esa persona no esté ¿quién te va a vaquear? claro es como que yo y Mingo seamos unos asesinos y seamos los que te vaquemos a ti pero cuando yo y Mingo no estemos ¿qué fue conmigo? claro cuando entres a la discoteca te van a decir ¿qué pasó con Angel y Mingo que no andan contigo? me van a matar lo mismo que pasaba con Arcángel Arcángel tenía supuesta gente que lo vaqueaba pero una vez lo cogieron y lo pillaron solo y le dijeron ¿eso qué te estoy diciendo? ¿qué pasó con los que me vaquean? ¡Bam! le metieron un pescozón ¿entiendes? increíble brother ¿y qué te parece? él me encontró muchas veces y nunca se atrevió a decirme nada lo que hacía era mirarme como que bien serio se me quedaba mirando como diciendo ahí va el tipo ahí va el tipo que no pero ahí va mira te acuerdo en un show de él mira te lo digo así delante de papá Dios en un show de él ellos estaban cantando el Lusor y yo andaba con los de Montatillo para que el tiempo pasó el Robo Lugo con ellos y los parambios de Montatillo le quitaron el micrófono a Héctor por Dios se lo quitaron en pleno show de él y me lo dieron a mí Angel va a cantar y Héctor se quedó con una cara de panqueño mira por Dios que Dios me castigue hermano Héctor se quedó con una cara de panqueño para que el tiempo yo estaba súper encendido Manín pero súper encendido le jodí el show le quitaron el micrófono me lo pasaron a mí yo canté dos canciones en el show de él habiendo problemas pero ellos no se atrevieron a hacer nada porque yo andaba como con 200 gente de Montatillo te burlaste de él eso es burlar ese hermano Manín yo andaba como con 200 panas míos de Montatillo no había break no había break andábamos toda la discoteca éramos nosotros él andaba con su gente pero nosotros andábamos toda la discoteca y andaba conmigo para que sepa el loser espera cabrón que Dios me castigue si eso es mentira por eso es que te digo yo nunca te voy a meter una mentira y si yo no sé de algo yo no te voy a hablar te dicen jamás si yo no sé de algo jamás voy a meterle el pico yo hablo de lo que yo puedo hablar y de lo que yo sé de algo que yo no sé jamás te voy a hablar jamás brother yo me estoy quedando sorprendido porque yo esta parte de la historia no la conocía te lo prometo todo fue por dinero todo fue por dinero por la canción de Go Fadel y de Anormales que él le había dicho que nos iba a pagar y si no nos pagaba pues nos iba a hacer el video pues una vez pues yo lo paro y le digo espera que pasa papi los chavos o el video que vas a hacer no papi vamos a hacer el video en Miami a ti a señor milero pues está bien cuando hablamos le pregunto lo mismo mira que pasa con el video si no era el video no nos tenías que pagar pues yo me encabroné ese día estaba en caso de luna y me quedé callado llegué a un decojo y le dije papi lo que hay es esto tiradero es lo que hay si aunque explote lo que explote papi que pase lo que pase si tú no me quieres vaquear sin cojones me tienes ahí fue que yo hice la tiradera de estos cabrones que era para para esa gente estos cabrones quieren que los dejemos feos no bromeis no les tengo miedo a los feos soy guerrilleri en la calle como les campeo por ahí empezó la tiradera ya duro 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 Manuel quiero hacerte una pregunta tú que conociste al hombre y era la siguiente andan corriendo rumores de todo andan corriendo rumores de que el hombre realmente se metió a la iglesia por miedo tú piensas que realmente recibió un llamado de Dios o realmente piensas que le dio miedo se metió mira te voy a decir lo que nadie se atrevió a decir a esto le iban a matar en la calle igual que lo que pasaba conmigo que si me llegó a dormir en la calle me iban a matar él no era el único a mí si yo me he llegado a dormir en la calle también me matan pero para ese tiempo a esto le habían bajado el dedo eso lo sabe todo Puerto Rico a esto le habían bajado el dedo y de casualidad se metió a la iglesia de ahí para allá fue que la gente de la calle como vio que él estaba serio y se quitó de todo eso pues picharon pero créeme esto es lo pasado de esa semana si no se llega a meter a la iglesia eso lo sabe lo dicen lo dicen por aquí porque hay mucha gente hoy en día que está pegada en la música pegado pegado a nivel anual ozuna que son 80 fequeros que lo único que tienen es fama y como tienen fama y dinero pues cualquier embuste se lo cree la gente eso es lo que te digo a ti una persona que está pegada a pagar viene a hablar las cosas en realidad como son y hay mucha gente que no va a creer porque no está pegado porque a lo mejor van a decir esto es un envidioso no papi todo el mundo no sufre de ese mal mucha gente sufre de ese mal y mucha gente no sufre de ese mal y que todo el mundo lo relaciona con eso brother realmente es verdad que cuando uno está hablando de fulano se cree que ya es pura envidia no es así realmente no papi mira Táser te lo juro que ni a Anuel que ni a Anuel a Anuel si dicen que yo le tengo envidia yo le digo jamás en la vida si a Anuel cuando no era nadie yo fui el primero que grabé con él a lo mejor yo estaba pegado pero yo fui el primero que grabé con Anuel nadie en el género fui yo y Alexi Fido los primeros que hicieron un fulano con Anuel fui yo y Alexi Fido y Manin si yo estoy molesto con Anuel es porque cuando pasó lo de mis tiros él se fue a jandear con los que me dieron los tiros claro porque yo no le tengo envidia con él es como que yo sea tu mejor amigo y ahí te entregan tiros y después al otro día tú me veas jandeando con los que te dieron los tiros que eso no puede ser no puedes caminar estoy lleno de tiros primo eso no es envidia estoy molesto porque un pana mío me traicionó porque no hizo las cosas como tenía que hacerlas yo lo consideraba a Anuel un hermano no amigo yo lo consideraba un hermano claro claro es que no no está bien hecho brother nunca jamás se le es que eso no es lógico que tú te vayas a ganar con el que disparó a tu pana ¿dónde se ha visto esto? yo lo que te repito y se lo digo aquí a los fanáticos no crean que 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 yo me meto con tazel a hablar por hablar papi no es mi estilo yo no le tiro fango a nadie el que está mal está mal y punto claro y yo no sé su cuenta yo hice muchas cosas mal pero a nadie le hice daño a nadie me di preso si un pana mío lo traicionaba a alguien yo no me iba con los que le hicieron el daño eso es antiético eso es lo contrario a lealtad hermano eso es lo contrario a lealtad brother quería preguntarte lo siguiente porque tenemos por aquí a pila de personas preguntando uno de los comentarios que he visto por aquí es el siguiente Héctor el father le tenía miedo a la prisión eso es cierto ¿sabías tú algo sobre eso? ha hecho mucho el 90% del género cualquiera puede hacer un año dos años pero que te digan que vas a hacer 10 años 15 el 90% del género están asustados de pisar en la prisión te lo aseguro nadie quiere caer en la prisión nadie ni yo mismo nadie eso es mentira todo mentira nadie quiere tocar en la prisión nadie nadie quiere estar allí claro 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 te hago una pregunta si la quieres responder hermano no responde si no esto tú que conociste tú que conociste a Lele que para descanse tú que conociste a Héctor que también está en la iglesia ¿qué crees que hubiera pasado si no acaban con Lele respecto al problema que tenía Lele de que le debía dinero a Héctor el father ¿crees que lo hubiera confrontado? ¿crees que le hubiera dejado las cosas así? ¿qué tú piensas que hubiera pasado? Lele no iba a poder hacer nada para aquel tiempo Lele no tenía el 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 torque ni para hacerlo solo ni para hacerlo con nadie Lele no tenía que leer a una persona que 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 era amiga de Héctor él criaba un parque ecuestre y mucha gente se 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 dio de cuenta de que él hacía barras escribiendo pero cuando él cantaba no se oían como cuando otras personas las cantaban pues ya tenían a Lele como escritor no como cantante lo tenían como escritor porque en realidad en realidad cuando Lele se metía en la cabina era un desastre era un desastre la verdad es la verdad Lele tenían cositas a mí no me impresionó hablándote claro a mí no es que yo esté hablando mierda porque él esté muerto no es que es la realidad para allá vamos nosotros algún día nosotros vamos a estar muertos también todo el mundo va a pensar ¿por qué? ¿por qué nosotros no podemos hablar la verdad sobre una persona que esté muerta porque está muerto? cabrón ¿qué carajo es eso? algún día nosotros vamos a estar en una tumba igual que tú igual que yo igual que Yankee igual que Red igual que todo el mundo o es que alguien alguien aquí no sé Batman que no se muere todo el mundo claro todo el mundo y también hablarán de nosotros cuando nos estemos hermanos de seguro ¿entiendes lo que te quiero decir? es la misma mierda es la misma mierda y no podemos evitar algo que que es así la vida es así lo importante lo importante es que siempre uno hable con respeto y no que frontera ronque a alguien que ya no está eso sí es diferente yo me río porque ahí me dicen la voz de LL era única pero yo quiero saber qué voz porque la voz de LL era la voz de LL era feísima Vanín ¿qué pasa? tú sabes no nos encerremos en un embuste los fanáticos están mal orientados papi muchos de los fanáticos muchos de los fanáticos lo que hablan es hablar por boca de otro te dicen algo y sin saber si es verdad tú vienes y lo repites sin saber si es verdad o mentira claro tú vas a repetir algo sin saber si es verdad o mentira claro eso suele pasar mucho eso suele pasar mucho más en el mundo donde vivimos hoy día es verdad brother tengo una pregunta si quieres responder responde y si no no sabíamos que esto del FAD estaba duro para su época pero tú no has dicho que querías acabar con Héctor ¿quién quería acabar con Héctor y por qué se puede saber yo no quería acabar yo quería que me pagara mi chavo no digo que ¿quién quería? porque tú has dicho a Héctor lo iban a matar si no se mete para la iglesia bueno lo iban a matar mucha gente de sitios con caserillos mucha gente que un ejemplo te voy a poner un ejemplo algunas veces el mal que tenían los títeres de la música era llegar donde los títeres de la calle a pedir dinero para promocionar su música o sus carreras y después no tenían cómo pagarlo pues muchos títeres de la calle te metían presión papi yo te ayudé ¿qué pasó? claro con Héctor mucha gente metió la mano en el fuego por Héctor y luego como él no cumplió con muchas cosas eso era lo que querían hacer sacarlo del medio porque el hombre para ellos el hombre no servía porque muchos de esos títeres Héctor los cogió de pendejos claro es la realidad es la pura realidad que 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 mira él a lo mejor es como como todo cuando escuchan mis entrevistas van a decir si mira está hablando mierda pero yo sé que en el fondo de esto de su corazón si él ve las entrevistas mías él se va a quedar callado y va a decir ah no perdónalo Dios que ese muchacho esté endemoniado lo que hizo con Almayri mala mía que me ría pero es que me lo he imaginado me lo he imaginado la situación cuando ven hablando esto si son ellos van a decir lo mismo que dijeron con Almayri perdónalo Dios que él esté endemoniado pero y tú pero y tú que eres cristiano y hoy en día le debes dinero y una vela a cada santo papi siendo cristiano no me importa lo que digan de mí no me importa si me apoyan yo sé que yo no estoy mintiendo claro claro Angel Doe esto ocurre algo interesante que es que yo he estado hablando con un par de gente y un par de gente me han dicho que actor El Fada realmente es una persona extremadamente inteligente porque supo cómo salirse de la calle de los problemas que tenía en anterioridad no esto él era tremendo negociante y como te digo las cosas que pasaron entre nosotros esto él era tremendo negociante en lo que era la música y sabía mucho de lo que es el negocio esto ahí te lo digo tiene una si ahora mismo ahora mismo él estuviera en el género Maní él estuviera pegado están tirando cualquier porquería él es una persona que sabe mucho del género sabe mucho del negocio sabía mucho mercadear su música que eso es bien importante y como te digo lo malo te digo lo bueno esto él era tremendo negociante en esa área igual que Yankee son tremendos negociantes pero como personas ahí es que hay que ver claro de hecho en cierta ocasión yo estuve hablando con Dama una persona que estuvo con Lele no sé si la conoces a Dama Gama Gama Dama Dama con D Dama 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 la moter no le hizo le hizo un vídeo que se me dio viral en Youtube y esa persona me dijo diablo es que ese hombre está ganando ahora más dinero en la iglesia cuando le estaba haciendo música puede ser puede ser yo no sé qué verdad sea pero puede ser puede ser así bueno brother pues te voy a proponer te voy a proponer algo qué te parece si en esta ocasión lo dejamos aquí porque hemos estado hablando de tu problema con Héctor el Fader hemos hablado de todo en general y otro día quizás hablamos un poquito de lo que te pasó con Yengo quizás con Yankee quizás con Darrell qué te parece como usted diga Manín tú sabes que estamos para ti y perdóname Sengel ahora te hace el espana mío bueno Sengel no tiene por qué encabronarse tampoco tengo que dejarle la motita a Sengel para que no se encojone porque nos está tirando en todos lados sí no me cuenta me dijo ojalá que no nos tire hombre yo le dije a él realmente tú pregúntale yo le dije a él que lo que tiene que hacer es solucionar las cosas contigo porque no tiene por qué llevar un mal mira vamos a hacer esto lo voy a decir público si él tiene los cojones yo conozco a la mujer de Coco y a la mujer de Ángelo Millones escucha que conocen a todos los artistas del género la mujer de Coco y la mujer de Ángelo Millones son amigas mías mi esposa hasta lo sabe si él es bravo vamos a hacer un like con la esposa del negro y con la esposa de Coco Blin Blin si tú tienes los cojones Sengel a ver si tú eres de torre ahí lo deja ahora la pelota el balón está en el tejado de Sengel y vamos a ver que es lo que te lo digo a todos del género también por si quieren decir que yo estoy metiendo feca pues como ella era la esposa de los mejores productores y de los mejores títeres de la calle pues le preguntamos a ella que ya no van a mentir si lo que yo digo es mentira wow pues ya está pues lo dejamos en el balón en la pelota bueno el balón lo dejamos ya en el tejado de Sengel y en la cancha de Sengel y en la cancha de los enemigos y de los artistas del género y que quiera decir que yo estoy metiendo embuste pues yo me voy a comunicar con la esposa de los dos panos míos que ellos eran productores de la calle y fueron uno de los que ayudaron a todos los títeres desde Yankee hasta los últimos ok ayudaron a todos los artistas del género y yo te puedo decir que Manin ellas me van a desmentir si yo estoy mintiendo si yo estoy mintiendo o metiendo feca ellas dos me desmienten te lo aseguro pero como yo sé que yo no soy de eso pues cuando tú quieras tienes esa entrevista para entrevistarle a José Coco para entrevistarle a José Ángelo y nos vamos a esa y nos vamos también con todos los del género desde Yankee hasta el último y sabes que que te di mi palabra que voy a hacer todo lo posible porque cruces el otro nivel para que todos los artistas los puedas tener en tu página no va a ser de la noche a la mañana pero créeme ya estoy metiendo manos y hablé con el manillo de Sion para ver que está pasando para ver si podemos entrevistarlo en Taisel Track y te puedas ver un poco colar el papá con esto rico y darte cuenta que todo lo que yo te he dicho es la verdad eso es lo único que yo quiero llevar que cuando pase el tiempo pase el tiempo tú te sientes y digas coño Angel nunca me cogió pendejo Angel la verdad gracias brother gracias por supuesto te lo agradezco mucho sabes que desde esta esquina se te quiere y se te respeta esto gracias por tu tiempo hermano antes de irnos quiero aclarar un par de cosas en primer lugar quiero esto que responda a una pregunta rápida que tenemos por aquí un usuario que se ha cansado de comentar que dice que qué opina sobre el retiro de Anuel bueno Anuel está sentido con lo que está pasando con lo de la novia Anuel es como cuando uno está así sentimentalmente con la esposa de uno que es una persona que a lo mejor uno la ama con toda la vida primo uno se pone a deducir decisiones que no tiene que tomar para después cuando uno esté frío decir coño espérate yo estoy diciendo disparate cómo que me voy a retirar él está ahora mismo a lo mejor pasando por lo que están diciendo que Cario y él están pasando por una encuernaera no sé qué verdad sea pero supuestamente que Anuel le pegó puerlo bla 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 no sé qué verdad sea porque yo de los vuelvo y te repito de lo que yo no sé yo no hablo claro muy bien muy bien eso es lo que he escuchado que supuestamente Anuel se metió con Nati y lo picó no sé qué verdad sea muy bien pues brother lo vamos a dejar aquí hemos estado hablando de tu historia con Héctor Delgado antiguamente conocido como Héctor Alfader esto si te parece bien cuadramos para adelante para hablar sobre tu historia con Nengo tu historia con Yankee hablamos de todo un poquito decirte que este live será resumida a YouTube el par de días como y vamos para encima papá espero despedirte de alguna manera saludar a alguien estamos aquí en verdad que sí mira públicamente le pedimos disculpas a la página Manín por las cosas que pasaron en el pasado por gente mucha gente como te dije que lo que hace es cizañar para que otra gente esté en discordia pues a todos los fanáticos de Teyser te hacen trapa y bendiciones y muchas disculpas por lo que pasó en el pasado tranquilo claro cosas que pasaron por gente estar metiendo mentiras y estar cizañando pero ya tú sabes se hace el y yo nos comunicamos y hablamos la verdad de frente a frente ya tú sabes muchas bendiciones mucho éxito para la página más dura papi que viene por ahí a quedarse con la calle papi está hace el trap bendiciones papi muchas gracias no olviden seguir a Angel Do en todas sus plataformas digitales empiecen por Instagram lo tienen aquí mismo denle su follow por favor y si estás viendo este vídeo en YouTube quiero decirte que tienes todas las redes sociales de Angel Do abajo en la descripción acá lo vamos a dejar muchísimas gracias Angel Do por tu tiempo por tu conocimiento por haber estado aquí y más nada nos dejamos aquí y nos vemos en otra vuelta mucho éxito para tu familia papi bendiciones por allá igual igual papá bendiciones para ti para la familia mucha salud y mucho éxito y mucho éxito y mucho éxito Gracias.